AUSPICIA ESTE PROGRAMA COMISIONES EL RÁPIDO A las 12.35 con 18 grados damos inicio al último programa de la semana. Bienvenido, Wense. Hola, Eduardo. ¿Cómo te va? Buen día para vos, para todos. Bueno, día viernes, el sol sigue. Aparentemente el fin de semana va a estar lindo. Así que, bueno, con muchas ganas de terminar este viernes y de que arranque el fin de semana. Te estás preparando y mucho para el sábado y domingo, ¿no? Por supuesto, porque se vienen momentos cruciales en todas las ligas. Nosotros les vamos a presentar este programa de día viernes, que está muy cargado, que también tiene noticias, pero tendrá la agenda del fin de semana. Seguimos hablando de la transición. El gobernador Lischief aceptó el pedido de prórroga de los equipos técnicos de Perotti. El presupuesto se votará cuando llegue el nuevo gobierno. El Cardín 40 en la ciudad de Firmat cuenta con el servicio de Copa de Leche. Hablamos con su directora, con Gabriel Lasmargeazzi, con los cooperadores. Esta muy buena idea que pertenece al ministerio. Atentos, sábado, gran show de rock en la ciudad de Firmat. Dos bandas grandes de aquí, Cuates Riva y Carmina Burana, se presentan en el Firmat Fútbol Club. Y si tienen ganas de pasar un buen domingo el mediodía, la sociedad italiana festeja en Firmat el 112 aniversario con una tremenda raviolada. Vamos a hablar de este fin de semana que se viene tremendo en todas las ligas. Te vamos a contar los partidos más importantes del día domingo. Este sábado la retomada Peña Primaveral de la mano de Santiago Zampoa en Venado Tuerto, en donde en un gran lugar de esa ciudad, en el Galpón del Arte. Y aquí en Firmat, los que quieran podrán ir a la Peña del Club, la hermosa. Ahí está Juan Pigalarsa invitándonos con la gente de Salchow con toda una muy buena propuesta. Ahí está, en Miguel Torres la situación es más compleja. La difícil situación económica de la comuna la explica su presidente comunal, Gustavo Piccirini. Vamos a meternos en el tema transición, que ya viene dando que hablar. Ayer anunciábamos el pedido que habían hecho desde los sectores de trabajo y el grupo de transición que tiene el futuro gobernador Perotti. Ahora hay que decir que la historia tiene ya otros términos más concretos. Y por suerte, el equipo de Omar Perotti solicitó formalmente la prórroga sin plazo para la presentación de lo que será el presupuesto 2020. En un escrito dirigido al Ministro de Economía, Gonzalo Saglione, señaló que las nuevas autoridades elegidas para conducir la provincia deben ser las encargadas de su confección y posterior elevación a la legislatura. La respuesta fue positiva y desde Hacienda se comprometieron a cumplir con el pedido. Pero esto comenzó a principios de la semana, cuando el oficialismo, recordemos, puso el grito en el cielo y pidió que Perotti lo exprese formal o públicamente. Y esto finalmente sucedió. Dado el difícil contexto económico que atraviesa el país y, consecuentemente, la provincia de Santa Fe, caracterizado por una fuerte volatilidad de las variables macro y microeconómicas, se hace difícil la elaboración de tan importante herramienta dentro de los plazos que propone el Ministerio de Economía, comienzan argumentando desde los equipos de Perotti. La nota está firmada por Rubén Michlik, Leandro Busato y Patricia Chialbo, detalla que la evolución de la situación económica financiera en los próximos meses constituye un elemento condicionante para la definición de las políticas de la gestión que se va a iniciar el próximo 10 de diciembre. En ese sentido, advierte que la misma deberá ser exhaustivamente analizada por los equipos técnicos del futuro gobernador para lograr elaborar un presupuesto acorde a la realidad. Por último, menciona que desde el año 2015 el Ministerio de Economía ha ingresado los respectivos presupuestos luego de la fecha que determina la Constitución Provincial, solicitando postergaciones para su presentación, las cuales subrayan que siempre han sido en el mes de noviembre de cada año. No sería una excepción, dicen, para finalizar, que el presupuesto para el año 2020 sea presentado fuera de los plazos justificados por el contexto nacional y con un cambio de autoridades en nuestra provincia. Ahí está la última de las páginas con respecto al tema transición. Pablo está en la región, hablamos de nuestro compañero Pablo Piermarini, allí está en Wilray la llegada de gobernadores convocante. Pablo, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Bien, ahí está. Vamos a ponernos en contacto con Pablo, que está allí en Wilray. Recordemos, la presencia del gobernador en la región es uno de los hechos más que significativos y nosotros, lógicamente, con la posibilidad de hacer un móvil en vivo, hemos viajado para allí, pero también para recoger otros testimonios que dejará la visita del gobernador porque llegará casi sobre la hora de finalización de nuestro TSE Noticias de día viernes. Para ello, allí está Pablo, allí está Nicolás, nuestro compañero en cámaras para recoger todo lo que deje, seguramente en una de las últimas visitas, por lo menos a esa localidad, del actual gobernador Miguel Lifshitz. Ahora sí, le damos la bienvenida a Pablo, ya instalado con la técnica en orden y justa para salir al aire. Bienvenido, Pablo. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen mediodía. Aquí estamos, como vos decías, desde la localidad de Wilray, en las afueras del colegio 8098 de esta localidad que hace algún tiempo sufriera un incendio que, lógicamente, vino a menos la estructura de este edificio hace un tiempo ya que se está reconstruyendo y para ello llegará, entre otras cuestiones, el gobernador Miguel Lifshitz para poder hacer un aporte económico y que el instituto pueda volver a hacer lo que fue en su momento. Además, se esperan otras actividades. La presencia de varios presidentes comunales de la región porque se van a entregar también fondos para corredores viales. Se esperan la presencia, por ejemplo, del presidente comunal de Cañada de Lucle, de Carreras, de Labor de Boy, entre otros. Hay que decir que por ahora el clima es muy tranquilo, que apenas ha llegado la gente de prensa del gobernador Miguel Lifshitz porque tenía una agenda bastante ajustada recorriendo Rufino, Venado Tuerto y a partir de la mañana 30 estará aquí en Wilray. Ahí está bien marcada la agenda, o sea, la gira termina allí del gobernador, en Wilray. Exactamente, eso es lo que nos han confirmado desde la asistencia de prensa del gobernador. Va a venir por su helicóptero, va a venir por aire y no estaba acompañado, por lo menos hasta la parte anterior de la agenda, en Venado Tuerto, por otros funcionarios más que el senador Lisandro Enrico. Era quien iba acompañando al gobernador en esta gira que, como les decía, comenzó en Rufino y va a terminar aquí en Wilray. Bien, entonces, una comitiva reducida, la importancia de la llegada del gobernador ya en los últimos tramos de su mandato y con la posibilidad también, como vos decías, de poder tener diferentes presidentes comunales que sí renovarán mandato y que tenerán las expectativas de ver qué trae el gobernador. Exactamente, eso es quizá el punto más importante de la reunión que se va a dar aquí en algunos minutos, saber de palabra del gobernador algunas cuestiones más allá de los aportes que viene a realizar, cómo se viene dando la transición, sabemos que ha tenido algunas críticas por parte de la comitiva encargada del asunto de la transición, sobre todo teniendo en cuenta lo que es el presupuesto 2020, por parte estamos hablando del equipo del gobernador electo, estamos hablando de Omar Perotti. Ahí hay una buena, ¿no?, para ver cómo se está viviendo esta transición y además esta aceptación del pedido formal que hicieron desde la gestión de Perotti para que el presupuesto sea votado después. Ahí habrá algunos temas interesantes, más también un análisis que hará el gobernador, porque no solamente el cierre de su gobernación, sino en esta etapa que son los 12 años del gobierno del Frente Progresista. Sí, exactamente, vamos a ver si puede llegar antes de que termine esta emisión de TDC Noticias y si no seguramente vamos a hablar con él y poner el testimonio suyo a partir de la próxima semana con algunos detalles interesantes. Bien, Pablo, ¿algo más que quieras agregar en este buen comienzo con tu contacto desde Wilray? Por ahora todo muy tranquilo, como te decía en el comienzo, a la espera de que empiecen a llegar los funcionarios, recordando que la reunión, el acto, está previsto para las 13.30. Bien, Pablo, atento entonces vos más que todo allí por lo que pueda ir sucediéndose antes de las 13.30 con diferentes presencias de la política y la gestión del sur de la provincia de Santa Fe. Ahí estaba el primer contacto de este TDC Noticias con Pablo Piermarini desde Wilray. Hablábamos en los títulos de una interesante propuesta dentro de uno de los jardines de la ciudad de Firmat. La copa de leche, la posibilidad de que los niños tengan ese encuentro diario por la mañana y por la tarde, algo que estaba en disponibilidad por parte del gobierno provincial y que lo van a explicar aquí tanto cooperadores como la directora, Gabriela de Margias y el Jardín 40, generaron simplemente un par de hechos y esto se dio. Ahora ya está el punto de encuentro, pero también, y me parece importante remarcar, hay una idea de remarcar el valor nutricional y lo que significa el alimento en nuestros niños. Esto lo dirá la directora, que en todas estas cosas también hablaba de esta posibilidad concreta e interesante, haciendo alusión a los derechos del niño. El primero de septiembre el jardín cuenta con el servicio de copa de leche. Fue una gestión conjunta con la cooperadora, por eso yo quise que estuviera, con la supervisora del nivel. Y bueno, fue rápido porque fue una gestión que comenzamos por ahí por marzo, abril. Y bueno, a ver... Se comenzó y a través del ministerio, ¿no? Sí, el copa de leche es ministerio de provincia, es provincial. En realidad fue mandar una carta y argumentar. Yo siempre digo, uno no está ajeno a la situación que estamos pasando económicamente en el país y en la ciudad y en el territorio. Eso fue uno de los fundamentos, pero el más fuerte fue el derecho que tienen todos los niños y niñas a una nutrición como corresponde. Entonces, darle la copa de leche es garantizar eso, Eduardo. Que cada niño, en una colación de media mañana y en una colación de media tarde, tengan garantizado nutricionalmente lo que deben ingerir en el día. Y la leche, sabemos que en 3, 4 y 5 años es esencial. Sí, sí, está bueno. Uno de los motivos también que nos facilita el tema de la copa de leche es que nos dejamos de comprar el azúcar, el té de todos los meses. Entonces, ya nos facilita para manejarnos fondos y dejar de pedirle todos los meses la plata de las masitas a los padres y eso. Y bueno, como decía Gaby, garantizarle a los chicos la leche y la nutrición de todos los días. O sea, si bien todos los chicos tienen acceso, pero bueno, lo bueno que vemos acá en el jardín es el método de que los chicos se contagian uno a uno diciendo que en casa no la tomaban y vienen acá al jardín y por ver a los compañeritos toman la leche todos los días. Eso es lo bueno de lo que no se ve antes de que llegue y después de que esto se pone en funcionamiento es lo bueno que pasa puertas adentro de cada una de las casas. Exacto, exacto, porque no es lo mismo que un chico tome un té o un vaso de agua que tomarte una leche, un té con leche, una atención de leche o una chocolatada. No, no, la verdad que fue algo que pensamos que iba a llevar más tiempo y bueno, pero Gabriela es una genia, nuestra directora. La verdad que lo que gestiona es terrible y da ganas de trabajar con ella y con el equipo de la cooperadora. Y bueno, como decía Maxi, sí, esto de que los chicos puedan tomar leche yo lo consideraba importante e inclusive me acordaba... ¿Cuándo eras chico? Sí. No, también nosotros tomamos chocolatada. No, mirá, había leído un artículo de Albino, el doctor Albino que decía que un vaso de leche genera en los niños conexiones sorprendentes y bueno, la importancia de esto que por ahí parece poco, pero para nosotros es un gran logro. Claro que es un gran logro, lo digo yo, que mi hija, digamos, me contó que toma la leche porque va a ese jardín, pero además es como que también lo pide más y por ahí antes era el té o no quería tanto la leche, bueno, la verdad que todo suma. Yo fui a ese jardín también porque todavía no estaba el Barrio de la Patria ahí, no tenía jardín. Yo fui al Principito. Arranqué la primaria, pero ahí fuimos al Jardín 40. Muy bien, vamos a... Vos fuiste al Jardín 40, ¿dónde podrías ir este sábado? Este sábado... ¿Tenés algo en la agenda? No tengo nada y me encantaría ir a la propuesta que vas a tirar vos porque son dos bandas realmente que sonan muy bien. Dos bandas de relevancia nacional, de rock, las dos nacidas aquí en la ciudad de Firmat con integrantes de la región, porque hay también integrantes de Venado, en Cuates Rivas y la gran Carmina Urana. Estuvimos hablando con los dos frontman, para decirlo de alguna manera, con los dos líderes vocalistas, en este caso con Camón y Difu, que nos imitan, güense, mira qué. Dale. Y hace bastante, hace bastante que nos tocamos juntos con Cuates Rivas. Si bien nos encontramos en todos lados, viste, y somos gente más o menos de la misma tribu urbana, llamémosle, por ahí hace bastante que no compartimos una fecha juntos, por lo cual está buena la propuesta y la historia. Y encima en Firmat. Tal cual, sí, sí, en Firmat. Creo que hace, en el Alpón del Pueblo creo que fue la última fecha que compartimos juntos. Sí, recién le estaba diciendo. Hace bastante. Y bueno, después no tocamos más juntos, digamos, exacto. Sí, y en una propuesta también que tiene, bueno, una posibilidad de dar una mano, porque más allá de que es el club, digamos, siempre hay una comisión que puede hacer unos números, que eso también está bueno. Sí, tal cual. Trabajan los chicos de la comisión, creo que de la colonia del Talita. Ellos laburan en el buffet, digamos. Pero bueno, nosotros, la fecha parte, digamos, de una propuesta que le hacen a Carmina Urana. Carmina Urana es una banda que está abierta a cualquier propuesta de cualquier subcomisión, de cualquier lugar. O sea, después nosotros analizamos, vemos si está bueno, hay sonido, el lugar está bueno. Y la propuesta... Se cerró rápido. Cabe, sí, se cierra. Es decir, viste que por ahí nosotros estamos en un pueblo chico donde hay algunas hinchadas. Nosotros la verdad que tocamos acá, como también tocamos en el Fredrickson o en cualquier otro lugar, sin ninguna... Ni prejuicio ni pero. Tal cual, la música por ahí lo trasciende. Como hay dos bandas, horario de inicio, que está bueno remarcarlo, porque por ahí viene el tema de, bueno, a ver, horario de inicio, más o menos, siempre ahí con un poquito más menos. Bueno, esto está anunciado a las 10 de la noche, ponele, yo calculo arrancará un rato más tarde, por ahí medio se respetan los horarios en este caso porque viene mucha gente de afuera, después los viste de vecinos, y además otra cosa que le hablaba recién con Gerardo, que por ahí hay gente de Buenos Aires, de Rosario, que conoce también, conoce a Cuates Riva. Ellos creo que ustedes no fueron a tocar nunca a Buenos Aires, no sé. Bueno, estuvieron por allá, bueno. Es una muy buena propuesta para que vengan a la ciudad. Está bueno ver, viste, cómo se genera a partir de situaciones, que vos no sabés cómo llega eso, viste, a lugares, que haya gente que los escuche, y por eso también está bueno compartir, viste, la fecha con los chicos. Aparte cultivamos por ahí un género musical que tiene medio un parentesco, por lo cual también está bueno. Bueno, un orgullo, toca con Carmina, viste, Rey, un grupo que toca por todos lados, y aparte un grupo de amigos. Eso también está bueno, pero me parece que también se traduce abajo para los que van a ver. Sí, por supuesto. Nos conocemos todos desde chiquitos, ¿entendés? Todos, vos, todos nos conocemos. Y, bueno, por supuesto, invitar a toda la gente que venga a vernos porque va a ser algo hermoso. Ahí está la propuesta de dos bandas realmente que suenan y mucho en vivo. Yo lo imagino lleno, ¿eh? Sí, sí, yo creo que, y es bueno lo que resaltaba Camono, seguramente vendrá gente de afuera. Carmina es una banda muy conocida en toda la Argentina, Cuates en la región también, en Rosario. Entonces, la propuesta está hecha. Bueno, a partir de las 22 horas uno imagina que a las 11 van a tocar. Sí, Club Firmat se mete para adentro, gimnasio número 3. Muy bien, Eduardo, vamos a seguir hablando de buenas noticias. ¿Querés que hablemos de Santino Romejali? Y qué bien le está yendo al chico de argentino de Firmat. En el torneo argentino empezamos a compartir algunas imágenes. Tuamoto te presenta su nuevo proyecto, Tuacasa 1. La oportunidad para que puedas tener tu departamento en la ciudad de Firmat, en un excelente lugar y con todas las comodidades. Lo mejor, te ofrecemos financiación propia y aceptamos permutas. Empezá a disfrutar de tu hogar. Comercializa Inmobiliaria Juan Cruz Aramburu. Contáctanos en Córdoba 1055, en el CELU, 3465-653447 o en nuestras redes sociales. Nos instalamos en Neuquén, Eduardo. ¿Ya qué lejos fuimos? Sí, muy lejos. Ahí está jugando Santino este torneo 17. No es una novedad que Santino esté jugando para alguna selección. Lo hace para la selección argentina, para la selección de Santa Fe. Lo hace siempre. Pero hay que decir que ha tenido una destacada actuación en los cuartos de final de este torneo. Hay que decir que Santa Fe, vestido de blanco, ahí está justamente Santino. Se ha metido en las semifinales entre los cuatro mejores. Hay que decir, Feaomba le ganó a Tucumán 72-70. Córdoba le ganó 95-51 a Chubut. Santa Fe le ganó ante Ríos por uno. Ya vamos a hacer un final tremendo y apasionante. Y Buenos Aires le ganó a Chaco. Perdón, Chaco perdió con Buenos Aires 69-65. ¿Sabes cuántos puntos de Santino? ¿Cuántos? Fíjense la marca. 16 puntos de Santino. Nada más ni nada menos. Y atención, 13 rebotes. Gran planilla. Sí, gran planilla para Santino Romegiali, que fue la figura del partido. Un partido que va a tener un cierre, que lo vamos a ver en instantes nada más. Tremendo. Un partido muy parejo. Muy parejo. Fue de principio a fin. Hay que decirlo, fue muy, pero muy parejo. Recordamos a la gente, de blanco, Santa Fe. De blanco, Santa Fe. Y ese que levanta las manos, que saca número 12, es justamente Santino, que ahí va a convertir un doble más. Lo que viene son las semifinales. Pero te digo, acá, el partido... Segundos finales. Segundos finales. Uno arriba, uno arriba, entre ríos. ¿Qué va a pasar en el final del partido? ¿Con cuánto tiempo? ¿10 segundos? 12 segundos. Bien. Va a aparecer Paulini, que se va a poner el equipo al hombro. Paulini, y va a convertir un golazo, un doble tremendo, para poner la victoria de Santa Fe. Su próximo rival será Chaco. Y van a jugar, en el día de hoy, a las 20 o 30 horas. Le salió el tiro de final a Santa Fe, para meterse entre los cuatro mejores del torneo, con un firmatense en la fila. Exactamente. Febamba y Córdoba van a jugar, van a ser la otra semifinal. Se vienen entonces 20 o 30 horas, se puede ver por YouTube, así que si lo quieren ver a Santino, lo pueden ver. Ojalá el lunes, que vos siempre encontrás esas imágenes, estemos hablando del campeonato que logró Santino. Porque ya tenemos imágenes de los cuartos, o sea, que uno aspira que tengas todo. Ojalá, ojalá, ojalá sea así. Chaco es el próximo rival. Bien, Wense, mirá, si querés ahorrar, si querés pensar en economía, si querés pensar en la propuesta del supermercado Beltrán, la tenés. Y tenés ofertas hasta el 24 de septiembre, o como siempre nos encontramos en el super, uy, se agotó el stock. Y, con la oferta que había, cómo no aprovechar y comprar los quesos más ricos lo más rápido posible. Un consejito, si querés, cuando no se amontona tanta gente, vaya cuando termine el noticiero. Entre las 13, 30, 14 y después, eso nos lo encuentran nosotros. Exactamente. De civil, sin el saco. Supermercado Beltrán, una muy buena propuesta que puede tener de lunes a domingos en la ciudad de Firmat. ¿Vos recordás cuál es el número de contacto que tenemos nosotros? Algo de 65, 08, 68. 68, exactamente. Es la manera de ponernos en contacto con ustedes. Nos pueden empezar a mandar. Sobre todo el lunes ya les vamos a pedir que manden por el festejo de la primavera. Claro, exactamente, que pinta para un muy lindo día. Bien, vamos a meternos en la primera pausa, si el señor director así la tiene en lista. Y si no, en los primeros conceptos de ustedes, recordemos, hoy es el Día del Jubilado. Está complicado para leerlo esto. Sí, el Centro de Jubilados y Pensionados, nuestros amigos de Boulevard Colón, hablan de la comisión directiva del Centro Regional de Jubilados y Pensionados de Firmat, que con motivo del Día del Jubilado, hace llegar a todos la gran propuesta y los deseos de un feliz día. Entre otras cosas, saluda a todos los pasivos en generar este día tan especial. Dice abajo, todavía puedo leer. Bueno, mandamos un gran saludo. Claro, la historia nos dice, bueno. Bien, vamos a decirles que hay más huense. Muy bien, sí, soy de Wilrey. Mirá, mañana cumplo dos añitos, disfruto tomando mate. Mirá al tipo, eh, tomando mate, Bruno. Muy bien, le mandamos un gran saludo, mateando a los dos años el tipo. Pero mirá vos, aparte, qué concentración para el sordo. Muchas gracias, Wilrey. Día del Jubilado, 20 de septiembre. Cuidemos de nuestros mayores, claro que sí, los adultos mayores. Cuidémoslos, protejámoslos, démosle una gran vida diaria, ¿no? Feliz primer semana para Liz. Mirá Liz lo que es. Uy, era el abuelo. ¿Cómo está ese abuelo con Liz? Adrián Luna, un abrazo y un beso. Todavía estoy esperando que encuentres la botella de caño. ¿La habrá encontrado? No sé. Feliz cumple, mami. Te queremos de parte de tu hermana, tus hijas, tus padres y tus nietos. Le dicen, y ahí está. Muy bien, para ellas, para la que manda el saludo y para la cumpleañera. Hola, buen día. Le mandamos un beso grande para la Abu Gisela, que le amamos mucho, su nieto Abraham y su hija Anto. Mirá qué beso. Pero mirá Abraham cómo está. Cada día más lindo, le vamos a decir, porque siempre tenemos alguna fotito para compartir de Abraham. Hay más para compartir, señor director. Pero cómo no, es un viernes de muchos cumpleaños y de muchos anuncios. Se viene, Wense, la segunda edición de la Retrotón. Cantamos, bailamos, disfrutamos de los mejores temazos en la mejor fiesta de toda la zona, la Retrotón. ¿Te lo vas a perder? Sí, primavera 20, 19, ruta 33 y 50 enario de firmar. Es esta noche, si no me estoy equivocando. Muy bien. Bueno, mañana, perdón, hoy a las 21 horas en Casino Melincué, la presencia de Opus 4, entrada libre y gratuita, actúa vocal Melincué y coral de las aguas altas. Hoy en Melincué. Muy buena propuesta para la página cultural de la región. Saludos, dice la familia Guzmán. Y ahí estamos, Batman y Robin. Le mandamos un saludo a su también. Por supuesto, muchas gracias por estar siempre. Seguro que bien están almorzando. Sí, seguramente, seguramente. Yo le mando un feliz cumple para mi hermana que está cumpliendo años en el día de hoy. Muy bien, yo le mando un gran saludo para Sebastián Amrice que está cumpliendo años en el día de hoy y para Verónica que cumplió años en el día de ayer, su mujer. Así que les mando un gran beso. Vamos a hacer la primer pausa. Recordemos que hay móvil en vivo en Willey y también la cobertura de la llegada del gobernador Miguel Lifshitz. Hay más información, más agenda de fin de semana. Se quedan con nosotros. Por supuesto. Ya venimos. Y ya venimos. Y ya venimos. Quisieras que las cosas no fueran así. Reiniciar, volver el tiempo atrás. No cruzar por ese boulevard. Hay tanto sin explicación. Afuera adentro todo es confusión Y voces gritando al unísono que esto terminó No estás sola, en toda esta gente confianza ahora Junta a las horas, te quiero escuchar gritando bien alto No estás sola, en toda esta gente confianza ahora Gente más hermosa de Firmat, soy Claudio María Domínguez Gracias por invitarme los de TDC Divino a la televisora y sonal A una charla bien fuerte que vamos a estar haciendo el día jueves 10 de octubre A las 21 y 30 en la sala Cardinali, el intendente Cardinali Ahí a la sala municipal y esto me lo auspicia gente muy buena De arte y bienestar que es el grupo de Crisálida Vamos a hablar de calidad de vida, como puedo ser el protagonista de mi historia Cómo crear la realidad que me merezco Cómo me quito lo que me limita, el pasado acumulado, el miedo al futuro Aquí ahora, ¿puedo modificar mi historia? Sí, por supuesto Hacete cargo, como decimos siempre Así que el jueves 10 de octubre, 21 y 30 en la sala del intendente Cardinali Gracias Crisálida, gracias Firmat Cada vez que he ido, no ha ido como los dioses Firmat y era hora de volver Los estoy esperando, Claudio María Domínguez Miguel Torres, cada vez mejor gracias a vos Porque con vos levantamos paredes en la comuna Remodelamos el destacamento de bomberos Estamos construyendo el edificio Copa de Leche Con vos fomentamos la cultura, el deporte Cuidamos la salud y educamos a nuestros hijos Con vos, nuestro club sigue creciendo Tenemos más viviendas y ampliamos nuestro parque automotor Para seguir haciendo obras Con vos, vamos a seguir Miguel Torres, una comuna que avanza Para un pueblo que progresa Gestión, Gustavo Pizirilli Comuna de Cañada de Lucle Transitando por el cambio que su gente necesita Nueva área de descanso Iluminación en su plaza central Provisión de agua potable para sus habitantes Atención permanente desde el SAMCO local Comuna de Cañada de Lucle Gestión Orlando Pruso Si pensás en un seguro para vos Pensás en nosotros San Cristóbal Seguros Tu compañía Música 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 ¡Gracias! A ganar, siempre a ganar No dejemos de soñar Kini 6, vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Buense, hay almuerzo Claro, hay almuerzo, este fin de semana hay de todo Sí, hay un almuerzo y tiene que ver con la propuesta de la sociedad italiana Que tendrá nada más y nada menos que su almuerzo Con llegadas, con la propuesta de poder comprar la tarjeta hasta el día de hoy Ah, muy bien, así que apurarse No solamente almuerzo, sino que hay varias actividades del fin de semana Esto es lo que propone la italiana en la ciudad de Firmata El viernes es el día aniversario de la institución Y es el día del jubilado Así que lo vamos a festejar Citando a todos los jubilados A los que han sido socios Son socios de la institución Familiares de alumnos, de profesores Que se acrediten con su carnet de jubilados Bueno, le vamos a servir un té con tortas y eso Y después se les va a pasar una película Todo en forma gratuita desde ya Bueno, Daniel, como siempre también Cómo no juntarse, cómo no proponer en un aniversario En una fecha clave Un almuerzo, una cena En este caso ustedes han elegido un almuerzo Esa era una buena propuesta Sí, la verdad que el domingo 22 al mediodía Vamos a hacer un almuerzo a partir de las 13 horas Es un lugar, no es cierto, que bueno Si bien está para el área de arte Pero lo vamos a utilizar para hacer el almuerzo Donde bueno, nos van a estar visitando autoridades A nivel regional Posiblemente tengamos la visita del cónsul Y también de la Federación Italiana Autoridades de Buenos Aires Y donde bueno, estamos invitando A todos los inmigrantes italianos Y los que no son inmigrantes italianos Porque somos argentinos, somos firmatenses Y las instituciones hay que mantenerlas vivas Y como digo, hay que apropiárselas Así que los esperamos para que vengan a compartir Un buen almuerzo con una raviolada Y bueno, por supuesto la tarjeta tiene una entrada Tiene ravioles con salsa a comer Hasta que digas basta Y también vamos a tener pollo asado con ensalada Postre, torta para el brinde Y bueno, una cantidad de cositas Que van a estar ahí de sorpresa Porque bueno, la gente de Rosario De la familia Basilicata Nos va a regalar un ballet que ellos tienen Que vienen con toda la danza italiana Y toda la ropa italiana Toda su vestimenta, ¿no es cierto? Y bueno, eso va a ser una cosa muy linda Para nuestra ciudad Y el cierre por la noche En la página cultural Un gran espectáculo de humor Sí, y bueno, por la noche Tenemos Caccio Garay Que bueno, va a estar cerrando Los festejos del 112 aniversario Donde bueno, va a estar Creo que por segunda vez En nuestra sala Verdi Donde bueno, en sus comienzos Después de su salida por allá Por lo del programa de Tinelli Donde fue consagrado Al poco tiempo estuvo aquí Y la verdad que bueno Lo vamos a recordar muy bien Y bueno, y ojalá que podamos tener el éxito Para él y para nosotros como sociedad italiana Y en la agenda del fin de semana Podemos contarles Qué va a suceder en la ciudad de Firmat Ya lo tiene agendado Pero también si estamos cerca de Venado Si está viéndonos en Venado Tuerto Empezamos a delinear lo que viene En esa ciudad importante del sur de la provincia Santiago Sampo Un gran músico de esa ciudad Nos propone la retobada Una peña de gran convocatoria Con figuras que llegan desde otros lugares El 21 de septiembre Recibimos la primavera Con tres bandas Una que llega desde Rosario A Troche y Noche Para presentarnos música en vivo Para poder bailar y escuchar Y luego tenemos dos bandas de Venado Tuerto Folclore Vivo Es una banda que se formó hace un tiempo Y que viene tocando por varios escenarios Y la banda anfitriona de la peña Que se llama la banda retobada El espacio donde lo hacemos En el resto del galpón del arte Y el ciclo tiene por nombre La retobada peña Bueno, y la retobada peña De alguna manera Vive generando actividades Ahí en el galpón, ¿no? Exactamente, sí En realidad es itinerante Y se ha movido por distintos escenarios De Venado Tuerto Pero está establecida hoy en día En el galpón del arte Aunque ahora que llega la época De septiembre, octubre Días de calor Vamos a empezar a salir a los patios Y también estamos saliendo A distintos pueblos Como Santa Isabel Corral de Bustos Que estuvimos hace poco ¿Cómo es esta movida también Santiago De que vayan llegando grupos Bandas de otros lugares A Venado Tuerto Poder mostrar su música? Y la idea es generar una red Por eso cada vez que nos ponemos En contacto con alguna banda Lo que proponemos Es tratar de hacer un intercambio Hoy en día La situación económica Está muy difícil en todas partes Y es muy difícil Vivir solo de actuaciones Con cachet Entonces lo que hacemos Es generar espacios En los cuales poder compartir Y mostrar las propuestas De artistas que nos gustan Artistas emergentes Nosotros no consideramos También artistas emergentes Entonces lo que buscamos Es generar un ida y vuelta Por ejemplo Con la gente de Rosario Que viene Después vamos a ir nosotros Hace poco estuvo Una gente de Bariloche Y en 2020 Vamos a ir nosotros Un poco es Generar ese intercambio De ida y vuelta Y muchas personas Y artistas Quieren venir a Venado Tuerto Y la región A presentarse ¿Cómo definís el estilo De la mayoría de esas bandas? ¿Folclore? ¿Folclore moderno Mezclado con pop? Hay un poco de todo Digamos En esto que se viene ahora Lo que estamos tratando De potenciar Son las creaciones propias Bandas que tengan Sus canciones propias O bien de artistas Contemporáneos Más nuevos de folclore Estamos buscando Un sonido folclórico Quizás más nuevo Y no tan tradicional Sino un poco más actualizado Con todo lo que se usa Hoy en día Quizás guitarra eléctrica Percusión Varia Tambores Pero bueno Es complicado Porque nos gusta Todo tipo de folclore Y tratamos de brindar El espacio para todos Pero bueno Estamos al menos como banda Como banda retobada Que es la banda que tenemos nosotros Buscando Mucho el tema De la creación propia Y actualizada A lo que es Argentina de hoy en día Reiteramos la invitación Para este sábado Y también Cómo poder hacer Para llegar Contactarse Cuál es el precio de la entrada La anticipada Va a haber tres bandas en vivo Es de 150 pesos Las puede conseguir Mandando un whatsapp Al celular 3462 54 15 21 Que es el mío Y si no A través de las redes sociales Pueden buscar La retobada Peña O Santiago Sampo Así que bueno Sábado 21 de septiembre 22 horas Restol Galpón del Arte Atroche y Noche de Rosario Folclore vivo Y la banda retobada De aquí de Venado Tuerto Noche de Folclore Se viene un fin de semana Realmente apasionante En el fútbol de la región Las semifinales En la Liga Casildense Penúltima fecha En la Liga Benadense de Fútbol Falta muy poquito Para que termine La Liga Interprovincial El torneo Clausura Y la última fecha En la Liga Deportiva de Sur Te contamos Lo más importante Tuva Moto Te presenta Su nuevo proyecto Tuva Casa 1 La oportunidad Para que puedas Tener tu departamento En la ciudad de Firmat En un excelente lugar Y con todas las comodidades Lo mejor Te ofrecemos Financiación propia Y aceptamos permutas Empezá a disfrutar De tu hogar Comercializa Inmobiliaria Juan Cruz Aramburu Contáctanos En Córdoba 1055 En el celu 3465 65 3447 O en nuestras redes sociales Vamos a arrancar Por la Liga Deportiva de Sur Este es un partido tremendo El que se va a dar en carreras Porque seguramente Van a ser rivales después En cuartos de finales Muy posible Pero el tema es ¿Quién va a tener La ventaja deportiva? Que es muy importante Argentino con el empate Le alcanza Para mantener el cuarto puesto Carreras necesita ganar Para sacarlo a Argentino De esa posición Ser rivales Pero después hay que ver Quién tiene la ventaja Deportiva Partidazo En carreras El próximo día Domingo a las 4 de la tarde Y este ¿Qué me decís? El que gana Clasifica Olimpia Rivadavia De Peirano Se van a enfrentar En Santa Teresa Atención Porque si empatan Y ahí se dan otros resultados Se pueden quedar afuera Los dos Otro lindo partido El que se va a dar En la localidad De Santa Teresa Seguimos con más Vamos a cambiar de liga Nos vamos a ir A lo que va a ser La Liga Casildense De fútbol Grano de Are De Quito Y Unión Casildense Casboy Muy bien En la primera parte del año Pasé muy bien En la gran final Entre Pujato Y Nueve Junio Claro Y en la Liga Benadense Se puede dar el descenso De Rivadavia Si no gana O si Racing De Teolina gana Va a descender Esportivo Rivadavia Este fin de semana Juventud Unida Y Stubaker Juegan el partido De la fecha En Villacañaz Si no tiene que hacer un balance Los últimos cuatro años Equipo de punta Rivadavia No, equipo que ha ganado Torneos en los últimos años Ha sido el supercampeón De la Liga Benadense De Fútbol Pero está a punto De descender Este fin de semana Y seguimos con más Porque en la Liga Interprovincial Este es un partido Tremendo Si señor El de Pipo Luciani Que va a jugar Frente a Arteaga Ganador del torneo De apertura Que le ganó a Centenario Justamente La final Y van a jugar En San José de la esquina Centenario viene Del perder invicto En esta segunda ronda Arteaga viene de golear A Carlos 12 Un muy lindo partido Tremendo Va por el clausura Recordemos que si gana El clausura No habrá Superfinal Algo que no ha sucedido Todavía en la Liga Interprovincial De Fútbol Se viene entonces Un fin de semana Cargadísimo Con muchas emociones Durante este fin de semana En todas las ligas De la región Atención Entonces todos los partidos Van a ir a las 4 de la tarde Para elegir Etapa de definición Y de aquí para adelante Ultra definición Esto luego que venga Te decía yo De Rivadavia Y Racing de Teodolina Que recordemos Tuve el inconveniente Con Yuri Que parecía que iba Al Consejo Federal ¿Qué pasó? Bueno tiene 21 días Para ir al Consejo Federal Va a especular ¿Con el resultado? Claro Y va a especular Si no desciendo ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir? No voy Así que bueno Hay que ver Qué pasa este fin de semana Y el otro Porque quedan dos fechas Ustedes Del otro lado Están junto a nosotros Nosotros les agradecemos Permanentemente Tanto Wense Pablo como yo Como un equipo De producción Que les dice Parque con ellas A Ilén Solimili Con un sol Realmente en la cara Brillante Qué lindo día de sol Como hoy Y como mañana Esperemos que acompañe así Bueno a ver Qué tenemos por aquí A ver Si viene voley Defensores Frente del Club Atlético Argentino Fecha 6 Segunda ronda En el club Defensores De hecho Linda propuesta Entonces Defensor es el campeón Defensor del año pasado O no Me parece que perdió La final Bueno Vamos a meternos En algo más Porque ustedes Siempre nos van a contar Y nosotros queremos Trasladárselo A quienes estén viendo Este TS Noticias Atención Hola Buen día Él es Tobi Y hace del miércoles Que no se encuentra Cuenta con su collar azul Su chapita identificatoria Zona donde se ha perdido Extraviado Poirredón Y Boulevard Colón Cualquier información Nos ayudaría mucho Comunicarse Al 03465 1541 6945 Muchas gracias Buen fin de Y ojalá encontremos a Tobi Ojalá Dios quiera Ahí está Tobi Boulevard Colón Y Poirredón Por allí se perdió Muy bien Ahí está Octavio Saluda a sus abuelos Feliz día Y a TDC Que le gusta mucho Un gran saludo Para los abuelos Y para Octavio Le mandamos un gran beso Aprovecho y le mando Un gran saludo A mis abuelos A Marta y Alejandro Muy bien Ahí estaba el turco Me parece Bueno Esta es una muy buena propuesta Que estará Que estará dándose En Los Quirquinchos Biblioteca Popular Manuel Belgrano Invita a la charla Carlos de Pablo Guillermo Rimoli Doctor en Ciencias Biológicas Docente de la Facultad de Agronomía El título Desafíos de la Conservación Biológica En el Espinal Y la Pampa Húmeda Santa Fecina Una muy buena propuesta Este viernes Es hoy A las 8 y media En Los Quirquinchos Gracias Muy bien Seguimos con más Para los abuelos Me encanta Feliz día Abuelo Aminono Que lo amamos Con todo nuestro corazón De parte de su nieta Albertina Y Mailer Ahí bailando el balz El tipo Bien Así que esperamos Más fotos en la pausa Por ejemplo Estamos acá Por cenar Y soy de Melincue Esto lo habrán mandado Anoche en la repetición Sí O a lo mejor Es almuerzo Ahora Bueno Por almorzar Bien Mañana cumpleaños Bueno Exactamente Nuestra hija Alejandra Te deseamos Toda la familia Muy feliz cumple Familia Díaz Cejas Bien Ahí está Entonces que lo disfruten Y lógicamente Con regalos y brindis Y esto Buen día Esta gatita No volvió a su casa Y atento a todos Vive en la zona Del camino A San José De la esquina Y ruta 33 Si la ven Avisen al 341 34 26 255 Que es de Rosario Claro El celular No el habitante Sino Seguramente Bueno Una zona De camino de tierra Y de nuevas Nuevas construcciones La vieron bien Bueno Si alguien la ve Fíjese el collarcito Buen día Que tengan un excelente día De los jubilados Y los estudiantes Le decíamos Estela Y Rogelio De Venado Tuerto Un abrazo fuerte Para todos los del canal Bueno Desde aquí Otro abrazo para ustedes Bien Hola Les presento A mi nieto Pedro Muy buena la programación Los vemos siempre Saludos Desde Villada Quiero ver a Pedro Buense A ver Perito Oh Esa pelada Que belleza Un Pedro Cero kilómetro Muy chiquito Y ya sabrá Que va a jugar Racing de Villada Seguramente Ya le deben haber dicho Exacto Las inferiores Ya vienen jugando Hace rato Pero recordemos Que vuelve a la primera división Exactamente Miran que Vendrá con un buen campeonato Bajo el brazo El equipo del Pata Buviar Un abrazo para el Pata La mandamos otro Hombre del fútbol Vamos a una nueva pausa Hay más información Muchísimas más Quédense con nosotros Velocidad Pampacón Es velocidad Nueva tolva autodescargable Ascanelli Magnum Con una capacidad de carga de 20 22 24 26 28 Y 30 toneladas Sistema de giro con avantren Turbo de descarga de gran capacidad Apertura inferior de descarga Todos los sinfines cementados y balanceados Destape rápido Baúl portaherramientas Luces reglamentarias Tolvas autodescargables Ascanelli Magnum Encontradas en Migliasa Maquinarias Firmat Santa Fe Aromas que te pertenecen Texturas que son una prolongación de tu piel Sabores inolvidables Voces que te acompañan siempre Imágenes que jamás olvidás Palabras que viven en vos El correo de Firmat Más que un diario Un sentimiento En una empresa de valor y trayectoria Sabemos lo que es sacrificarnos por nuestros sueños Por eso entendemos que para construir los tuyos Necesitas los mejores materiales del mercado Crecimos escuchando a nuestros clientes Y brindándoles asesoramiento Para satisfacer cada necesidad Tenemos los mejores precios y financiación del mercado Con envíos estés donde estés Porque te entendemos Y queremos ayudarte a construir tus sueños Fierrame Fierrame Experiencia de diseño minimal y elegante Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores Con los consumidores de hoy Diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales O promocionar productos y servicios Identidad comercial y diseño gráfico Diseño web a medida Promoción y posicionamiento Comunicación en redes sociales Fotografía comercial Webnova Diseño más estrategia www.webnova.com.ar E-mail Info Arroba Webnova www.webnova.com.ar Facebook Webnova Diseño gráfico y web Comunicate al 3465 668484 Firma Santa Fe Si pensás en un seguro para vos Pensás en nosotros San Cristóbal Seguros Tu compañía Las bibliotecas de la región siguen funcionando Y es la verdad algo siempre bueno para festejar Hubo un encuentro de bibliotecarios De comunidades bibliotecarias en la ciudad de Firmat Aprovechando una presentación sobre la charla de Blainat Sobre el tema posta de Juárez Sobre la posta de Juárez Llegaron amigos de Los Quirquinchos Que pertenecen a la biblioteca Belgrano Hablamos con Darío y su amigo Amigo acá Darío Que tiene a su vez un gran amigo en Uruguay Y bueno, nos ha hecho llegar Este algo de lo que ellos hacen Que tiene mucho que ver con lo nuestro ¿Cómo anda la biblioteca en Los Quirquinchos? Mirá, la biblioteca anda muy bien Hay un grupo de jóvenes entre ellos Yo no estoy en el grupo de jóvenes Pero sí en el grupo Que están trabajando mucho por ella Y es una de las cosas De los pilares que necesitamos como argentinos ¿Qué regalo hicimos hoy a Carlos? Y a la biblioteca Afirmá que lo va a tener, ¿no? A la biblioteca de nosotros Bueno, sí No estaba pensado Fue una coincidencia Pero justo recibo Este libro que se llama La última pulpería Que podríamos pensar Muy buen nombre Muy buen nombre Es un escritor de Los Cerrillos Canelones, Uruguay Exacto Al norte de Montevideo Y tiene mucho de lo nuestro Como lo vimos hoy Una integración Porque habla de Hernandarias Habla de Artigas Habla de los Pueblos Libres Y la pulpera de Santa Lucía Y muchas de esas anécdotas Mezcladas con poemas Y explicaciones Para que el que lee el poema Entienda de qué está hablando Y bueno, justo coincidió Que trajimos uno para la biblioteca Y uno para Carlos Que siempre nos obsequia algo También él Bueno, Carlos Me quedé con lo de la laguna Porque me parece Que acá está bueno aprovecharte Porque sos historiador Y aparece una laguna En la historia de Firmat En un lugar que quizás Bueno, después se conoce Como el barrio de las ranas Si no me equivoco Pero yo sabía una laguna En Frédricson Pero no tenía tan claro esto No, no La laguna de las ranas Figura en ese plano Que vimos tantas veces esta noche Y realmente es la causa De que Firmat Se encuentra en este lugar Podemos ver Por qué se corrió el centro Porque tradicionalmente El primer grupo de gente Que se radicó Estuvo en Frédricson Pero, ¿qué pasaba? Don Carlos Casado Tenía la posibilidad De que le vendan 100 hectáreas Y en Frédricson Estaban casi todas ocupadas Usurpadas Entonces, él la corrió Un poquito Para tener 100 hectáreas limpias Y poder vender Y hacer su negocio Un negocio honorable Porque él construyó El ferrocarril Y eso fue la forma Que le pagaron En Frédricson Quedó a cargo De el señor Grandoli Un tío del famoso Banderado Que murió en Paraguay Que fue administrador De Armstrong Y que compra el barrio Para venderlo ¿Qué ocurre? La zona de Bombal A donde estaba Frédricson Desde el Marical Santa Cruz En 1856 Era una estancia poblada Con ganadería Sin alambrado Y sin molino Llena de criollos De a caballo Apenas se lotea el barrio La gente Que es muy generosa Los de escritura Con la primer O el pago De la primer cuota En 1891 Se venden 4 terrenos Y en 1893 Se había vendido Todo el barrio Mientras que en el centro La 100 hectáreas De casado En 1891 Después que Frédricson Se venden 4 terrenos Y en el 93 Recién se vendieron 13 Porque los agricultores Recién habían llegado Y estaban armando Sus cosas O sea que bueno La primer Escrituración Registrada De firmar Se da en Frédricson Ahí estaba la palabra De Carlos Leinat Dándonos referencias Sobre la ciudad de Firmat En Wilrey Está Pablo Piero Marini Lógicamente La espera De la llegada Del gobernador Pero está bueno Pablo Poder dialogar Con protagonistas De esa localidad Teniendo en cuenta También Que estás en una escuela Pablo Así es Eduardo A la espera Como decías De la llegada Del gobernador Miguel Lifchis Recién hablamos Vamos a ver Qué pasó Ahí Nos quedamos En contacto Con Pablo Con móvil en vivo Para ver Si podemos realizar Nuevamente El contacto Con él Ahí estaba Con directivos Con docentes De la escuela Recordemos Aquella página Triste Ese día Para Wilrey Y hoy Este presente Que lo tiene No solamente Ya con La posibilidad De obras terminadas Sino con la llegada Del gobernador Recordemos En Wilrey Allí Estará llegando El gobernador Que entre estas cosas Anduvo por la Región sur De nuestra provincia Estuvo en Venado Tuerto Estuvo En otros lugares Pero a ver si Pablo Nuevamente Puede darnos contacto Para saber También este día especial Cómo lo viven Los docentes Y directivos De ese colegio Pablo Así es Eduardo Te comento Que en este En este edificio Funcionan dos escuelas Secundarias De esta localidad Y nosotros estamos Con las directoras En este caso Marcela Es quien está Al lado mío Y Estela Maris A quienes le agradezco Por este contacto ¿Cómo les va? Buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, las sensaciones De un día como hoy La llegada del gobernador Que esté presente Es una sensación De mucha emoción De mucha espera De darle realmente A la educación Y a los alumnos El lugar que tienen Y una vez más Nos demuestra El gobierno De la provincia Que primero Están los chicos Y primero Están las escuelas Bueno, Estela ¿Cómo han sido Estos meses? ¿Cómo ha sido Desde aquel momento En el que se incendió El edificio? ¿Cómo han podido Continuar con la actividad Educativa? Bueno, nos hemos ubicado Como fueron surgiendo Las circunstancias Tenemos lugares Habilitados De la misma escuela Incendiada Y otro sector Que es el sector De centro de cultura Que nos cedió En su momento La gestión Y bueno Estuvimos trabajando Como se pudo Pero nunca dejamos De hacerlo De brindar La mejor educación A nuestros alumnos Y un día Como el de hoy Nos llena de emoción Porque es como que Entraríamos en una cuenta Regresiva Para poder volver a casa ¿Cuántos son los alumnos Que concurren A estas dos Escuelas secundarias? Entre las dos escuelas Alrededor de 400 alumnos ¿Y cómo fue El reubicarlos? ¿Cómo fue El ejercicio De poder seguir Con las clases En ese momento? No fue fácil Contamos inmediatamente Con las autoridades Provinciales Ministeriales Comunales El presidente Comunal Nos cedió Como Estela decía Parte de las instalaciones Que estaban destinadas Ahí estaba Recordemos Fue un incendio Que se dio En esa escuela Fue años atrás Nosotros también Ese día Fue una página triste Noticiosa Que hoy se puede contar De otra manera Y por eso La palabra Que tomaba Pablo De los diferentes directivos De la escuela Para empezar a contarnos Inclusive lo veíamos Veíamos una de las Representantes allí Emocionadas Por este día especial Vamos a estar En contacto con Pablo Pero vamos a hacer Un tiempo para una entrevista En vivo Sobre todo porque tenemos Al titular de Vialidad De nuestra provincia Hablamos de Pablo Cegueso Que nos acompaña Pablo muchas gracias Y buenos días Hola buen día Eduardo ¿Cómo están? Bien bien Digo uno piensa Hablábamos antes En el inicio nosotros De la transición Que se vendrá Pero también piensa En las obras Que están en ejecución Y qué bueno Aprovecharte Porque seguramente Estarás recorriendo Bueno ¿Cómo se va a dar Ese proceso? ¿Y cuáles serán Las obras Por lo menos En el sur Que crees que van A poder terminar Con tiempos lógicos Sin lluvia? Bueno Realmente Haciendo las recorridas Cerrando la gestión Estuvimos el lunes En el departamento Vera El martes En el departamento 9 de julio Hoy Acompañando al gobernador Primero en Rufino Después en Venado Ahora voy a recorrer La obra del puente Que estamos construyendo Acá en la 16 Entre firmate Y cuatro esquinas Realmente Cerrando una gestión Que tuvo No pocos inconvenientes Por la emergencia hídrica Sobre todo Bueno En este departamento Pero también Creo que una gestión Que hemos hecho mucho El plan de obras viales Más grande Que tuvimos En los últimos 50 años Creo que hay mucho más Por hacer O sea Falta Falta mucha Infraestructura vial En nuestra provincia Somos la segunda provincia En exportación Del país Y el 80% De toda la exportación Agropecuaria De la República Argentina Sale por nuestros puertos Y utiliza nuestras rutas Y la verdad Que eso lo mantenemos Con esfuerzo De los santafesinos Uno dice Una cosecha récord Más allá Lo que le dejan A los productores De santafesinos El resto De lo que pasa En las cosechas récord De otras provincias A Santa Fe Lo único que le dejan Son baches Porque es así Porque por acá Pasa toda la producción Y la tenemos que mantener Con fondos santafesinos Así que cerrando Una gestión Creo que ha sido Potente Fuerte Hemos inaugurado En este departamento En el nodo Tenemos tres Pavimentos nuevos Que tenemos El de San Eduardo El de Lazarino Y el de Berabebú Eso es lo que sería El nodo En el departamento También acá La repavimentación De la ruta 93 Fue importante De la ruta 14 Ahora estamos Con la ruta 94 Iniciando la repavimentación En Villa Cañás Y bueno Y muchos contratos De reparación También lo que ha sido Para el lado De Berabebú También que hicimos Todo un tratamiento Superficial La ruta Bueno Una gestión Importante En obra Contame En todo un tema Que es la inflación Digamos Los precios Lo que está atado Al precio dólar ¿Cómo influyó eso En las obras? Porque O hay un dinero extra O quizás se tuvo Que represupuestar todo Claro Bueno Esto nos pasó El año pasado También En mayo del año pasado Donde realmente Tuvimos un dinero extra Importante Ahora nos está pasando Sobre el final De la gestión Hemos tenido Por un lado Refuerzo presupuestario Por otro lado Una baja en el ritmo De obra No paramos ninguna obra Pero vamos más lentos Si complica un poco Todo este tema De la transición Y la verdad Y las declaraciones Que a veces hace Esa comisión De transición Sobre el futuro De la obra pública Inclusive han enviado Unas cartas A las cámaras De la construcción De Santa Fe y de Rosario Y eso La verdad que genera Por lo poco Desconfianza Y lo peor Que uno puede tener En estos momentos Del país Es desconfianza Como la ley De obra pública Establece Todos los certificados Vencen a los 60 días De presentados Y nosotros siempre Venimos Por ejemplo Ya de este mes Pagamos toda la certificación De junio El mes que viene Vamos a pagar Toda la de julio Todo lo que hagamos En octubre Va a vencer El primero de enero Todo lo que hagamos En noviembre Va a vencer El primero de febrero Por eso Las empresas Están preocupadas De esta falta De contacto Con el próximo gobierno Con el equipo Del gobernador Electo Perotti Hay incertidumbre Imagínate que Con las tasas De interés De hoy en día Con la inestabilidad Del país Hoy en día Invertir Porque las empresas Tienen que invertir Primero para cobrar Después Y no tener Y no tener Ningún contacto Con quien va a ser Quien les va a pagar Los certificados A nosotros Nos está complicando El plan de obras Más allá De las complicaciones Por la misma inflación Y devaluación Así que en eso Bueno Un llamamiento A que se tomen Los temas con seriedad Digamos Ese diálogo Es importante Que se desarrolle Son compromisos Que ha asumido El gobierno De la provincia De Santa Fe Que tienen que ser Cumprimentados Obviamente Octubre y noviembre En la próxima gestión Porque así corresponde Pero hay que pensar Que no solamente Son obras Que necesitan Los Santafecinos Y mucho Sino también Son puestos de trabajo Porque una obra Que para Son gente Que se queda Sin trabajo Y creo que En estos momentos Del país Lo que peor Podemos hacer Como funcionarios Es tomar Decisiones Políticas A veces Erradas Que influencien En la pérdida De empleo Que hace una persona Hoy en día Que está trabajando En una empresa Constructora Llevando adelante Una obra vial Y que por no tener Certeza Sobre qué va a pasar Con los certificados De octubre y noviembre Esa obra para Y esa persona Se queda sin trabajo Son miles De puestos de trabajo Así que en ese sentido Preocupados Y bueno Esperanzados Que más rápido Que tarde Se den esas reuniones Entre las futuras autoridades Y el equipo Del gobernador electo O el gobernador electo Dos meses Exactamente Con la cámara De la construcción Porque hasta ahora Lo único que han hecho Han mandado notas Inclusive Generando dudas Sobre los pagos Lo traigo a firmar Porque firmar Ha tenido mucha obra pública Inclusive Ya que hablábamos De los problemas hídricos Esos problemas hídricos Desembocaron en nuevas obras En albañales En la calle Yrigoyen Que fue tan nombrada Uno ya ve Pavimentaciones Pero también Bueno La llegada del agua Era lo que le daba Problemáticas a firmar ¿Quedan satisfechos Desde esas contingencias Que no estaban previstas Pero que tuvieron que solucionar Desde el lugar de ustedes? Yo creo que se ha hecho mucho En esta provincia Muchísimo Y aparte Se han avanzado también En situaciones de comités Que no es el caso de firmar Pero en el resto de la provincia De comités interjurisdiccionales Como la Picasa Tuvimos más de un inconveniente Con Provincia de Buenos Aires Pero finalmente Hicimos el canal Y abrimos el canal Como la cuenca Alcacarañá En el norte La cuenca Los bajos Submeridionales Eso por lo menos Hemos avanzado también Institucionalmente Con el gobierno de la nación Para que esos comités Se formen Y regulen Porque nosotros estamos aguas abajo Y muchas veces La provincia Bueno, recibe Lógicamente Como es por geografía El agua de todas las provincias Se le ha reclamado a Córdoba Digo, casi como en mesa de café Lo que uno escuche Se le ha reclamado mucho a Córdoba A Córdoba, a Santiago del Estero A Chaco A Buenos Aires Que no nos dejaba sacar el agua De la Picasa Pero bueno Lo que hay que hacer Es trabajar en conjunto Obviamente lo que uno reclama Son la generación de canales Que terminan en el límite De la provincia Y después nos inundan a nosotros Por supuesto que eso Si hay que reclamarlo Por eso tienen que hacer Obras que prevean Toda la hidrografía completa Más allá de lo que decíamos Y para cerrar Porque estamos en tiempo ¿Qué le quedará A quienes vengan Digamos durante cuatro años En obras Teniendo en cuenta Lo que ya hicieron ustedes O cuáles deberían ser Los desafíos Más allá de que no representan El mismo color político Nosotros entendemos Que este plan de obras Que llevó el gobernador Lipschitz adelante Hay que seguir llevándolo Durante varias gestiones O sea no es solamente Un solo gobierno Que lo va a resolver Ni el que viene Ni el que viene Ni el que viene Hay que seguir manteniendo Este nivel de inversión Todo país que ha salido Adelante Que ha pasado El subdesarrollo Y ha salido Es porque ha invertido Por lo menos Un 5% De su producto bruto interno En obras de infraestructura Para favorecer La producción Santa Fe Ha invertido Más de un 5% De su producto bruto interno En obras Y esperemos que Más allá de las situaciones Macroeconómicas del país Que obviamente nos arrastran El gobierno provincial próximo Pueda seguir con ese nivel De inversión Dejamos las finanzas Realmente muy saneadas Santa Fe es la provincia Menos endeudada De la República Argentina Y por otro lado Santa Fe Por cada peso de deuda Que tiene Tiene 3 pesos a cobrar Del gobierno nacional O sea que Realmente dejamos Las situaciones Bastante positivas Más allá de las crisis Económicas Para que el próximo gobierno Siga con los planes de obra Hay mucho para hacer Hay que terminar De repavimentar La ruta 14 Hay rutas de calzada natural Que tenemos que pavimentar La 90 también Hay que repavimentarla Bueno Todavía hay mucho para hacer Y obviamente Nunca parar Con nuestros reclamos Al gobierno nacional Sobre la ruta Nacional 33 Imagínense que En un solo año De retenciones A la exportación Los productores santafesinos Y los agroexportores Santafesinos Le dan al gobierno nacional El equivalente A 3.000 kilómetros De rutas pavimentadas nuevas En un solo año Lo que sale de nuestra provincia No vuelve nada de eso Ni en este gobierno Mauricio Macri Ni en los dos gobiernos anteriores La doctora Fernández de Kirchner No vino nada Y 3.000 kilómetros De rutas pavimentadas nuevas En un solo año Imagínate Sumá 12 años ¿Cómo debería ser Nuestra red vial? O sea Ese pedido a nación Eso hay que seguirlo Eso realmente hay que seguirlo Tiene que volver El 80% Toda la exportación Sale por aquí Y tenemos que tener Rutas adecuadas Y no tenemos que lamentar Después Víctimas fatales Constantemente Pablo Muchísimas gracias Como siempre por el tiempo Gracias a ustedes Por darme la oportunidad Ahí estaba Nosotros nos vamos a meter En la página cultural En este caso Los llevamos a firmar Este sábado Propuesta Juan Pigal Arza Nos invita Se viene moviendo y mucho Hay música en vivo Pero también podrán bailar Este sábado Festejamos la primavera Hacemos una peña Invitando gente Tenemos alrededor de 15 academias De firmat y la zona Y tenemos un gran cierre artístico Aquí en las instalaciones Del Club La Hermosa Lógicamente Con buffet Una noche larga Porque la propuesta Con 15 academias Seguramente va a tener Mucha gente Y se podrá disfrutar Así es Esperamos alrededor De 400, 500 personas Así que esperemos Que sea un lindo día Como hicimos Tres años atrás Vuelve el sándwich de vacío Con un buffet Un lugar de padres Fabuloso Una muy buena propuesta Romper con la lógica Del churi Para el sándwich de vacío Así es Mucha gente Que estuvo hace tres años Nos preguntaba Si volvíamos a hacer peña Porque no sabía Si habíamos bailado bien O mal Interesado el sándwich Así que volvemos a eso Bien Y la propuesta musical Con gente que ya se conoce Con gente que Que tiene dos maneras Diferentes De subir al escenario Y de interpretar música Así es Por un lado Lo tenemos a Marcelo Vícera Que es de la casa Es de acá del club Y también van a estar Adrián Rivero Y los churis Que es muy conocido En firmar Y trae mucha gente Así que también es de la casa Porque ha trabajado Muchos años con nosotros Así que esperamos Que sea una buena noche ¿A qué hora arrancarán? ¿Se podrá comprar anticipados O directamente se viene aquí? No Esta vez no vamos a hacer Anticipadas Vamos directamente a la puerta 100 pesos Y arrancamos 20-30 Como sabemos que la gente Nunca es No somos puntual nosotros Así que no 21-30 queremos largar Para que no se sea tan largo Que no terminar tan tarde Y poder terminar Peñando toda la noche Una posibilidad de intercalar ¿No? Baile, música en vivo ¿Lo tienen armado así? Así es Junto con Percanta Que es la escuela de tango Que funciona a partir de este año Hacemos folclore, tango, canto Tango, folclore, canto Para que no sea monótono Y que sea entretenida la noche Recordemos que la entrada Es aquí donde estamos ubicados Que es al costado De la puerta De la sede del club Exacto En el portón blanco Derechito al fondo Como quien dice La entrada va a valer 100 pesos como te dije antes Así que lo esperamos Lo esperamos todo el sábado A las 20-30 Ahí está la palabra Y promociones Y promociones del supermercado Beltrán Ni hablar del Iliolai Kit 29,90 Para los niños Y las niñas Nos quedan algunos saludos En el tintero De invitaciones Quedan algunos saluditos Algunas invitaciones ¿Algún sorteo o no? Vamos a ver Brisa y Simón Mis amores están De picnic ¿Eh? Pero que bien Que la están pasando Un día espectacular ¿Eh? Pero si Porque el Jardín 40 Iba allí Al playón Y a hacer una barrileteada También Muchas gracias Se habrás hecho barriletes Hice uno esta semana No creo que levante Pobre Emilia Espero que levante Por lo menos 3 metros Bueno Peña Canto Bueno Seguimos Ah Feliz día de la abuela Y ellas que eran Aguilén, Sol y Miri Ahora le mandaron El saludo al abuelo Muy bien Feliz día a mis abuelos Los quiero mucho Lidia y Alejandra Le mandamos un gran saludo Por supuesto Nos sumamos Mirá los niños Ahí abajo Uno con remera futbolista Feliz día de los abuelos Para todos En especial ¿Saben para quién le dicen aquí? Para la abuela Elvira Que ahí está Bien la abuela Elvira Mirándote ese noticias Mañana cumple sus tres añitos Delfi La saluda a toda su familia Bueno Un gran saludo Para esa hermosura Pero que bueno Muy feliz día a mis abuelos Elena y Octavio Soy Juliano Claro Porque se engancharon con los saludos Ahí están los abuelos Feliz día a todos los jubilados Y también a todos los estudiantes Bueno Gran saludo para todos Exactamente Hoy es el día de los abuelos Bueno saludamos a Sebastián Mirá 42 años Lo queremos mucho Alfonso y Elena Mirá Sebastián Mirá Sebastián Qué pinta Le mando un gran saludo Otra vez me suma Mi gran amigo Le mando un gran saludo A ella es una mujer Que ayer cumplió años Siempre haciéndonos divertir un poco Los amigos del Calzado Mariela Feliz día a todos los jubilados De Cañada De Lucle y La Zona Lo dice la gente Del centro de jubilados De Cañada Bueno Festéjenlo bárbaro Está lindo para el picnic Sí está hermoso La verdad que pinta un fin de semana espectacular Bueno ya las placas lo van a decir Tengo para sortear un almuerzo Yo tiro las placas Y a ver si es para el almuerzo de la italiana El que mande Quiero ganar la entrada para el almuerzo de la italiana Durante las placas lo manda Después ya nos dice la producción Y terminamos el programa así Pero antes vamos a ver también Se va a disfrutar Los ravioles y el pollo asado Pongan Quiero ganarme la entrada para el almuerzo En la sociedad italiana En la ciudad de Firmat Y ese es el ganador Pero antes Ante las placas Presenta los resultados de La Quiniela Agencia de Loterías Cash Bien amigos y amigas de la región La Quiniela Nacional tiene Arriba la cabeza el 120 Segundo el 2365 Tercero el 1919 El 7.417 Quinto el 4.511 Muy bien pasamos a la Quiniela Provincia de Buenos Aires A la cabeza el 3.827 Segundo 2.564 Tercero 4.898 Cuarta ubicación para el 4.416 Y en el quinto lugar el 0.400 Mirá vos y la Quiniela Provincia de Santa Fe Primer lugar para el 9.095 Segundo el 3.596 Tercero el 9.179 Cuarto el 1.680 Quinto el 5.263 Vamos al mercado de cereales La cotización del día La soja 13.600 pesos Girasol 13.650 El maíz 7.350 El trigo 11.600 Y el sorgo cotización 8.700 pesos Bueno, ahora sí La continuidad del sol está garantizada Unas semanas hermosas Mañana a festejar la primavera En cualquier lugar Impresionante 7 de mínima 24 de máxima Un sol divino El domingo El domingo El domingo todos a la cancha 22 grados la máxima 9 la mínima El lunes Atención 23 grados la máxima Y 7 la mínima Mientras tanto El martes Mirá como sube A 26 grados la máxima Y 8 la mínima El miércoles 27 la máxima Y 12 la mínima Y me parece que va a seguir subiendo el tema Mirá vos Todo esto para unos días bárbaros Y un gran fin de semana Para abrir la primavera Exactamente Para festejar Con los chicos Para ir a la plaza Y pasarla realmente muy bien Estela Sosa Es la ganadora De la entrada para el almuerzo De la sociedad italiana Aniversarios el domingo Ahora se lo vamos a comunicar A la gente de la italiana Para que vaya con el DNI Y allí se presente Estela Sosa Está muy buena El básquet Hay básquet durante el fin de semana El domingo Hay transmisión Atlético independiente Puede ser que esto Para ir vivo Desde el Hortondo Exactamente Partidazo Recordemos que hay doble jornada Pero que si el mate argentino Que debían jugar el día de hoy No lo van a hacer Y se queda el partido postergado Bien Gracias a todos y a todas Por habernos acompañado El básquet será el domingo Feliz día de la primavera ¿Dónde te ven el domingo? ¿Vas a ver alguna cancha? El domingo posiblemente Estemos en Uges Hay partidos por todos lados Pero realmente me parece Que el domingo Vamos a ir a Uges Para ver un muy buen partido Entre Uges y San Jorge Uges tratando de zafar de la promoción Y San Jorge Tratando de clasificar Para jugar los play-offs El lunes La visita del gobernador a Wilrey Que recién teníamos ya La palabra de Pablo Con algunos de los docentes Directivos de la escuela Todo Más los presidentes comunales Que están allí Lo vamos a vivir En TDC Noticias Buen fin Igualmente Eduardo Un gran saludo Para todos los abuelos Que tengan un excelente Fin de semana Y que tengan a los chicos Un gran día de la primavera Y del estudiante Nos vemos el lunes Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!